1, 2, 1, 2... ¡Bien! ¡Kalame! ¡Una! ¡Dos! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Otra! Zaaaahhhh ¡Zaaaah! ¡Está rindo! ¡Sí, sí, ay! ¡Muurita! ¡Viene! ¡Aquí va! ¡Ganador de la.. ¡A huevos! ¡Vola! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ya te riquió! ¡Ya te riquió! Esta caída me la lleva, limpiamente, este borde es una cometa magnífica, ¡de esto! ¡Apláudale! ¡Huele! ¡Lambre! ¡Chigó a su madre! ¡La tuya! ¡Lambre! 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 ¡Lambre ¡Ahhh! ¡Me rindo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Bienso el golpe de la lucha! ¡Ya! ¡Hey! ¡Bienso! 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 ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Let's go! ¡Bienso! 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 ¡Bienso!